Hola, ¿qué tal? Soy Alida Farfán, Ejecutiva Comercial de la Zona Norte, representando a la marca Irritech Perusac. Nosotros somos una empresa italiana, de procedencia italiana, fabricación propia. Los productos que manejamos son mangueras de riego por goteo, desde pared 5.000 hasta pared 47.000, así como una gran variedad de accesorios y brindamos soluciones de riego. Desde el pequeño agricultor a las grandes agroindustrias. Pueden ubicarnos por redes sociales, también contamos con una página web. De hecho, Irritech está en Perú hace tres años, con venta directa. Contamos con un almacén con gran variedad de productos y un portafolio amplio que se encuentra ubicado en Lima, en nuestro almacén de Lurín. Nuestra página web es irritech.com.pe